¡Suscríbete! Sin embargo, se filtraron imágenes donde se ve a Paredes grabando un episodio de la novela, en ella se observa a la ex conductora de América Hoy caracterizada y rodeada de un equipo de filmación que está a cargo de la productora de la hermana de Julian Alexander, quien habría apostado nuevamente por Melisa Paredes. Contesta fuerte y claro a Melisa Paredes tras tildar todo hipócrita, soy más fuerte de lo que imaginaba. Rodrigo Gato Cuba y Melisa Paredes al parecer están nuevamente enfrentados, esto tras que la modelo en el día del cumpleaños del padre de su hija llamara hipócrita Rodrigo Cuba por no respetar a la madre de su pequeña hija. Ante ello, Gato Cuba utilizó sus plataformas digitales para colocar una sencilla frase que tendría apellido y nombre. Un día llegué a cierto punto del camino y lo supe, definitivamente soy más fuerte de lo que imaginaba, fue el pequeño mensaje del Gato Cuba hacia las indirectas de Melisa Paredes para empezar una nueva guerra mediática. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.